Una pelea de experiencia contra juventud ¿Te sientes que te están usando como escalón? Claro, no, claro, claro, claro Claro, me van a agarrar ese escalón Además hace falta que yo me deje, yo estoy todavía apto Sigo maduro, bien me lo platiqué aquí amigos míos Este, no estoy viejo, no estoy golpeado He tenido derrotas porque así es el boxeo Mismo Paquio, Marco Barrera, Juan Manuel Márquez Han sido derrotados Agarré un receso en el box por comodidad Por comodidad, ya no querían el box, me aburrí Este, ahora vengo, es mi segundo aire A todos les pasa, en un negocio, en la escuela, en el deporte A todos nos pasa, ahorita me está pasando a mí O ya me pasó a mí Hoy corro más duro, hoy entreno más duro Hoy boxeo mucho más Entonces, este... David es un gran, gran rival para André Reyes La juventud de tu parte, David Me imagino que hay que aprovecharla al máximo ¿No? Juventud divino tesoro Y hay mucho que aprender en esta pelea Claro, sí, hay mucho que aprender en esta pelea La experiencia de Moe nos va a servir muchísimo Para... no solo como él dice que el escalón No, para más que nada para... Para nuestra experiencia Porque tomaría lo que él ya tiene Lo que él ya sabe Y lo agarraría para mí A mi corta edad Agarraría toda esa experiencia Y pues claro que nos serviría muchísimo Esto se trata de pegar y que no te peguen Entonces, como... Como te vuelvo a repetir, Moe Pues no, no es como que me intimide tus cinturones Ni tu nombre Para... Pegar y que no te peguen No te pueden pegar esos rivales Ya te enfrentarás Ya te enfrentarás conmigo Eeeh... Ese sí te va a pegar Ese sí Estos chavitos, ¿no? Estos señores con los que te has enfrentado, ¿no? Ya soy el primer rival De nombre El primer rival excampeón Ese es el que te va a pegar Pues eso es lo que espero Fíjate que sí Es lo que cuando me dijeron Que con Moe Fuentes Sí es lo que estaba esperando Porque... Muchos... Muchos... No solo tú Mucha gente me ha dicho lo mismo Y... Yo les contesto lo mismo Pues yo respeto a mis rivales Y cada rival tiene su... Sí, no, no La verdad no va a haber pretexto De que no me prepare De que no... No, estoy entrenando Yo vivo de entrenar Me gusta entrenar Mis hijos entrenan Yo no... Este sí no puede haber un pretexto Me estoy cuidando Pues imagínense Debo de pelear en Las Vegas Debo de pelear con un 5 veces campeón mundial Y quieren mi regreso O la empresa Claro, tengo que regresar a triunfar A ganar A entrenar mucho A correr mucho No, no es pre... Eso no va a ser ni un pretexto David Cuellar Yo no lo conocía No lo había escuchado He estado viendo un poquito sus peleas Peleas cortas, la verdad No se ha ido a una larga ruta A eso me refiero Peleas cortitas Porque tiene buena pegada No se ha ido a una larga ruta Este, también los rivales No han sido Pues de un buen nivel Pero pues vamos a ver Este, que le parece Un ex campeón mundial Arriba del cuadrilátero Sí, lo he escuchado He escuchado de él Pero pues no es un nombre Que me intimide No, la verdad es que Sus títulos Sus cinturones No me intimidan en lo absoluto Y pues Él dice que Tiene buena pegada Bueno, yo siento que Yo pegada Pues tal vez Tal vez la sentirás En el cuadrilátero Tú, Mimoy Pero siento yo Que he tocado En los puntos débiles De mis contrincantes Contrincantes Que yo no les diría Pues de bajo nivel Porque cada contrincante Que se sube Cada persona que sube El ring Tiene un nivel Tiene un Se sube a A lo Pues a A lo que vamos todos ¿No? A ¡Suscríbete al canal!